Ufff Ay, 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 como acabó Cresce, reina Ay Ay, ay ¿Qué tal? Ya se llama, miren, la cechita, mamá y tal, y nada Aquí llegando a un pueblo más, miren, a canastear, mamá y tal Yo vine aquí, miren, aquí al occidente del país, estoy aquí en Carasuxia Este es, ¿cómo se llama? Un cantón, así le mienta, miren Del municipio de San Francisco Menéndez, aquí del departamento de Aguachapamba Ya que aquí ya usted va llegando casi a la frontera de la achadura Que le mientan para entrar para Guatemala, así que vamos a ir a canastear Este cantón, como dicen, o sea, como medio ciudad que le mientan, está a la orilla de la calle Ahí usted, hija, miren, todo está aquí, vamos a conocer, porque hay gente que ni siquiera sabe que esto existe Así que vamos a dar una canteadita, miren, aquí todo está a la orilla de la calle, ¿qué tal? Vamos a ver a estos viejos que están aquí A ver cómo es la gente de aquí, hola ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal? ¿Y qué se extraña? Ay, porque le agarra la mano a él, mejor agárremela a mí ¿Qué tal? ¿Y qué no puede hablar el señor? Es el comudo, saludos, saludos Ah, no, si bien habla el viejo, este viejo que se llama mudo yo lo puyo y rapidito lo hago que hable Es verdad ¿Y usted cómo se llama, amor? José Alberto Ah, don José, ¿y usted qué trabaja aquí? Porque trabajo, soy verdurero ¿Pero usted aquí vive en Garita Palmera? En Garita Palmera yo vivo Por aquí por él la estrellada, área urbana rural, que le mienta buena, amor Mire, hijo ¿Y usted aquí vive en Carachuca? Sí ¿Y por qué es que se llama cara sucia que la gente tenía de Chucal? No, porque ahora la tiene de Chucal ¿Pero usted aquí nació? No Sí Ah, no, ¿y de dónde es usted? Yo soy de Guatemala ¿De Guatemala? Sí Y ahorita va para allá Sí O sea que usted aquí es rapidito ¿Cuánto se tarda uno ir de aquí para Guatemala en bus? Media hora ¿Media hora? Sí ¿Pero se tiene que bajar en la frontera también? Sí Ah, mire, qué chivo Y mire, ¿y usted qué le ha parecido a las hembras de aquí en El Salvador, bonitas? Ah, bonitas ¿Así como yo va? Sí, sí Vaya pues, cuida, yo hay patoja, oye Pero de renca, ¿no? De a la boca Mire, a la orilla de la calle están las ventas, aquí están las ventas Mire, señor, ¿qué tal, amor? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo me va? Bastante bien comido, mi amor Mire, ¿y usted aquí es de Cara Sucia, hijo? No, no soy de acá ¿Ah, de dónde es usted? Del Refugio Ah, del Refugio Mire, yo me he fijado que hay bastante gente que viene de aquí, pero que no O sea, que están aquí en Cara Sucia, pero que no son de aquí, o sea, que aquí es bastante la gente que transita Este es el lugar céntrico, donde viene toda la gente alrededor del municipio de San Francisco Menéndez O sea, que vienen como a hacer aquí intercambios culturales, que le mienten Exactamente ¿Y usted qué vende? Nada ¿Y por qué no? ¿Compra? Sí ¿Qué compra, papi? Todo lo que pueda llevar con mi casa Ay, no quiero un chumpito que se lo vea Pues sí Vaya, pues cuide, oye Gracias, señor Ay, que nada más salieron mis hombres que me llevara a pasear allá a Guatemala, hija Porque mire, ya que aquí, ay, qué bonitas estas cosas, mire ¿Y estos que los vende, hijo, usted? Mire, hijo ¿Y estos, cómo se llaman? ¿Estos son, este, Bluetooth? Sí, son Bluetooth ¿Y estos qué valen? 15 dólares ¿Bazúcar, le mientan? ¿Y suena fuerte? Sí, suena fuerte Ah, de verano ¿Usted no le puede poner el micrófono, va? No Mire, qué bonito ¿Y estos, usted los trae de Guatemala o de aquí los consigue? De aquí, donde los chinos Ah, donde los chinos Mire, ¿y usted se vive aquí, aquí en Carasucia? Sí ¿Pero usted nace aquí en Carasucia o vio en Francisco Ménes de allá? No, yo aquí nace ¿Ah, de verano? ¿Y ya iba usted a bañarse a la playa? A la garita ¿Sí? Sí Pero dicen que ahí los tumbos son algo pésimos para que lo jalan a uno, dicen ¿Usted ya ha ido ahí a bañarse? Ah, ¿y es casado, amor, usted o no? Sí Sí ¿Pero usted como que lo ha jugado a la mujer, hijo? Porque se ve así como que está medio pasivo, hijo No, tiene que activarse, actires, amor Ay, mira, que viene ya acá ¿Aquí paseando? ¿Aquí paseando? Ay, ¿qué tal, amor? Mire, ella que aquí se le vende de todo, hija Al orillo de la calle, como le digo Estos son los buses que van, quizás, para Guatemala, hija Ya voy a preguntar, pero a qué le voy a preguntar a los buses Mire, hoy es tiempo de mamones ¿A cuánto están los mamones, hija? A dólares y cincuenta ¿A dólares y cincuenta? ¿A dólares y cincuenta? Uh-huh Hasta barato, mire, hija Porque ella después le pone caro, deja Sí Mire, ¿y este bus para dónde va, hija? ¿Para dónde va? ¿Para la frontera? ¿Para la frontera? ¿Para San Francisco Menéndez o para la frontera? Para San Francisco ¿Para San Francisco? ¿Y cuál es que va para la frontera? Ah, la otra, la 2.49 ¿Y cuánto vale de aquí el pasaje para ir a la frontera? 35 Pero vaya, ahí en la frontera uno se baja porque de ahí agarra otro bus para entrar para Guatemala ¿Y cuánto es de aquí hasta ir a la ciudad de Guatemala? ¿Cuánto hay? Ajá Ah, unas dos horas de ir donde la deja el bus ese para allá Ah, tanto así, ¿no? Pero es el pasarrillo allí va Sí, el puente de arte ¿Y usted no tiene algún su cuartito allí que nos pudiéramos quedar? Digo yo, pues para gozar así Pero lo que en el bus puede quedar si quiere Es que lo que quisiera es bañarme un rato en el chuche Ah, pues sí, así hacemos, se va a bañar y viene a quedar al chuche Vaya, muchas gracias, oye Vaya por lo menos al uno Este es cansado, hija, pero yo le voy a recomendar una cosa, hija Desde aquí de Carachuca usted puede retirar su dinero, mamita Lo único que tiene que hacer es pedir que sus remesas, hija, se las hagan sus familiares o amigos a su cuenta fácil de banco agrícola Y sea que mire, puede retirar su dinerito ya sea en un corresponsal financiero que tenemos más de 150 en el país En cualquiera de los cuajeros automáticos que tenemos, más de 500 en todo el país O en la mera agencia del banco agrícola, que es como la que tengo aquí yo, mire Allí tranquilamente usted retira su dinerito, mamita linda Así que ya sabe, con banco agrícola, que mire, sus remesas, su dinero, esta mire feliz de que usted lo reciba, hija Así que vamos a seguir aquí, caminando, hija Ay, no, la gente que compra, a ver, es que está difícil esto, mire hija, así que aquí les voy a decir Espérame, mire, aquí las calles son bien, aquí mire, todo el día pasa bien hasta diario, hija Porque ya que la gente viene, va, viene, va, mire, este es como un tiangue, va, porque aquí hay de todo, mire La gente viene a comprar, viene a vender, van de parada, Guatemala viene, de Guatemala van para Jacinto, ¿me entiendes? O sea que es un gentío todo el día, hija, no vaya a caer como en otros pueblos que son solos ¿Y este bicho que vende a otros? Aquí para adentro son, bueno, aquí para adentro son las colonias donde vive la gente, madre Qué señor, qué neneas Buenas ¿A cuánto tiene la papaya, hijo? A dólares A dólares está, no, y esa grande también Sí Ya voy a ver si le paso comprando una mastada, pero ya está maciza o no ¿Y por qué le da pena a la señora que la tome? A ver, señor Señor, ¿y por qué esconde, niña? No se esconde, mi amor No se esconde, si es bonita usted, parece a mí Vaya 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 Ay, espérate, quiero ver, allá venden lixas, mira Un beso, un beso, un beso, un beso Un beso Abre los hijos, coge la guaya Mire, hijo, ¿y usted cuánto tiene de vender aquí? ¿Cuántos tengo de vender? Ajá Tengo como 30 años yo A de veras, pero usted aquí nació en el... No, 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 no ¿De dónde nació usted? Eh, yo nací en el Vestero Madre Pues sí, pero es que es para allí, ¿en qué ciudad? Ah, en Sosonate Ah, en Sosonate, ¿no? ¿Y por qué he decidido venir para acá? Ah, porque aquí nos caíste Ah, de veras, ¿no? Mire, ¿y usted cuál otra playa hay aquí, además de Garita Palmeras? Ah, espérate Mirá que chucha vos, mirá que chucha él, mirá Es para que me la ponen en el hocico, pues Ya me la ponen en el hocico, pues Tenshi, vení, Tenshi, vení Ah, no ¿Quiere tomarme una foto? Vamos allá Para acá darle queso a David, para darle queso a David Sí Puta, qué guada la chucha Sí, no jodas Mire hija, aquí, eso sí, el calor es cielo ya Sí, cabecoto Porque el sol aquí, le revienta una la mollera Ah, esta es hija, no mamita Por es que la gente aquí se pone, ¿cómo se llama? Eh, ¿protector buena hija? Mire mamita Mire hija Shhh, niña Y ustedes aquí no usan protector solar Ay, si me regalan, ¿por qué no? No, de veras, así no usan ustedes para cuando vienen a vender Claro que me lo uso No, pero así normalmente ustedes no se ponen Como si no me lo traen, ¿cómo me usan? Por eso le digo, pero ustedes normalmente no, 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 no huesan O sea, que ustedes llegan a la casa con la piel reventada, hija A saber si lo llevan a reventar No, también aquí se la jugan, la digo a montado, porque no, no, no es entera, hija mía ¿Qué tal amor? Claro ¿Cómo que has hecho cara allí? Buenas hija Mire, aquí, fíjese que le voy a decir, aquí lo raro es que casi solo son hombres los que venden, fíjese que hay más hombres que vendan buenas, ¿sí? Mire mamita, estamos haciendo una investigación, mire porque es que aquí hay más hombres que mujeres de vendedores Aquí vende más el hombre que la mujer Y es de cuajada, amor Regálame un pedacito, amor Aquí con un pedacito de tortillas, ¿sí? No ha chupado nada, ¿ves? No ha mascado nada Y aquí la compró ¿Qué tiene, niño? Aquí la compró ¿A dónde? Enfrentelo ¿Y a cuánto le harán a peso? Solo Ay, ya voy a comprar porque está bien rica, vaya pues mi amor Mire, estamos emparejados porque ya comimos de lo mismo ¿Qué me atropea? Gracias, amor, oye ¡Ah! ¡Cállate, metido! Vaya, mire, no me lleven moto, ¿eh? Vámonos, mi vida No, güey, tío, me quieres caer picado Un paseo en la moto, ahí ve ¿Ah? Un paseo en la moto No, ¿por qué no paseo en la pata? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo! Miren, ¿cuánto vale el viaje para allá para Guatemala? Veinte, veinte 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 No, Dani, porque está tan caro, qué grosero el hombre, si ahí no majés ¿A cuánto queda de aquí ya la frontera? Veinte 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 Ah, está bueno, yo creo que la traía en vez de la tiendona, de aquí le suplen a la tiendona quizás, vaya pues, hija, mire aquí le ve grano básico también, hija, ay, y en qué me pare, ay, no, ay, no, qué asco la gente porque es tan chuca que todos lo botan a la calle, vos porque no botan las nalgas, hombre, ay, no, que falta respeto, aquí se va usted para allá, se va para las playas, mire, dios, hija, ¿tienes rábano? ¿a cuánto está el rábano? así, pero es grande, va, ay, no, pero hoy no quiero, vamos a ir a cobrar, vale, bueno, bueno, ay, yo creí que a mí me estaba diciendo que ir a cobrar, no, si me quiero dar piso, déme piso, no, hija, mira, ahí queda la iglesia, va, ah, sí, yo la quiero ir a conocer, mira que hay una iglesia muy bonita que es la iglesia de Antonio del Monte, no, no, San Antonio, no me acuerdo, no mames, me van a fregar más, ella que mira que se le ha vendido todo tipo de zapatos, hija, que zapatos para los que tienen dedo martillo, los que tienen dedo montado, es ella que aquí es de todo, va para ella, mire, ¿qué tal? mire, hijo, cuánto van los pares de llenas aquí, ¿cuáles? esas sandalias, por ejemplo, a 10 pesos, pero y esta viene de aquí o de guatemalteca, a puras almadreñas, ¿y de dónde la traen, esa? de Santana, ah, de Santana, pero dura, hijo, sí, hasta que acaba, que vaya a andar después toda deslenguada aún, así como anda deslenguada de atrás, ya quiere ganar, 10 años de garantía, 10 años de garantía, ¿cómo van a tener 10 años de garantía, niño, no, pero tampoco, mire, y aquí, a ustedes no les gustaría ir a ganar a la playa, mi amor, y ahí yo la voy a llevar, ay, lléveme, papi, le voy a echar, mire, manteca y cacao aquí en el bus, no, este baboso no vaya a acerqueme de barranca, no, no va a aguantar la moto con vos, no, más tarde voy a pasar, porque ahorita voy a la iglesia, uy, no, mire, este calor es una grosería, ¿qué tal, hija?, ¿y ustedes de Ñango?, ¿y esto qué es, hija?, ¿qué tipo de Ñango es este?, ahí hay lomo, ¿lomo es este?, pero mire, y no le hace daño a una que se le pegue en las moscas, no, ¿después?, ¿crees?, no, además ya cocida se le quita, vea, todo lo mal, y a usted no se le encaramos las moscas, hija, no, ni nada, cuando estaba espacarrada en la cama, no, como no, niña, mi hija, me pega los moscarrones, hasta los curuncos, sí, vaya, pues mire, esta es la iglesia de San, ¿cómo se llama?, de San Martín de Porres, ya la voy a ir a ver, yo, San Francisco de Atina, Dios, pues, mire, esta es la iglesia, ¿qué le digo?, mire, el cuzuco, mire, esta es la iglesia de San Martín de Porres, que es ella, que es la iglesia de aquí, del pueblo, por así decirlo, ahorita la está reparando, pero no puede entrar, me voy a lavar la pata aquí, fíjate, porque es ella que me quedó toda chuca, la babosa, ay, no, toda ligosa, me quedó por esa gente que ha botado la comida allí, ¿qué?, así es que mamita linda, desde aquí, mire, lo dejamos en, cara sucia, en el occidente del país, para que venga a conocer, hija, que nos tiendan a El Salvador con la telicia, rica, y a guiñame, dame de hartar eso hacé, ¿tenés comida allí?